Por recordar, aquí hay bicuadradas ¿Vale? Son estas Y para resolver las bicuadradas se hacía un cambio de variable, que era x cuadrado igual a, ¿qué letra? Z por ejemplo Por lo tanto x cuarta tiene que ser z cuadrado Queda z cuadrado más 3z menos 4 igual a 0 Z igual a menos b Más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, partido 2a Y da 1 y menos 4 De 1 y menos 4, pues acá que x cuadrado es 1 Y aquí salen dos soluciones Z es 1, x cuadrado es 1 Aquí salen más 1 y menos 1 Sin embargo De x cuadrado igual a menos 4 no sale ninguna ¿Vale? Como mucho puede tener 4 Y esta tiene dos, pues no tiene ninguna Hay cocciones con radicales Esas son las que tienen a Pablo Iglesias por medio ¿Qué son? Lo que hay que hacer es dejar lo que tiene raíz en un sitio y lo que no tiene en otro Y elevar los dos miembros al cuadrado Cuadrado del primero más cuadrado del segundo Menos 2 y p por el segundo Y ahora lo paso todo al primer miembro Al segundo miembro Decima es 1 Y me cabe una ecuación de segundo grado Ya 4 y 3 cuartos Y luego hay que ver si estas se pueden sustituir aquí Porque a veces no se puede ¿Vale? Por ejemplo, si cojo el 4 hay que comprobar las soluciones Me cojo el 4 me queda 3 por 4 Bueno, raíz de 4, 4 Y 4 menos 2 por 4 queda menos 4 No puede ser Y 3 cuartos 3 por 3 cuartos más 4 es 9 cuartos más 4 25 cuartos Raíz de 5 medios ¿Vale? Esto lleva aquí 3 cuartos y da 4 menos 3 medios Que son 5 medios Pues esta si me vale Y esta no me vale Ecuación de factorizable Esto aprovecha Ruffini Esto me añade ¿Vale? Que por ejemplo Si me dan esto Y aprovecho Que tengo que hacer Intentar factorizarlo por Ruffini Que tiene que tener alguna solución ¿Vale? Y si la tiene Y luego hago esta Como si fuera una de segundo grado A ver si tiene solución 1 y 1 medio Bueno pues esto tiene 3 soluciones ¿Vale? 1, 1 y 1 medio De esta manera Una cosa que no te expliqué el otro día Es que si tú la escribes así Si te pidieran factorizarlo Tú pondrías esto Y esto está mal Pues tiene un 2 aquí delante Y cuando tienes que factorizar Y meter un 2 delante Tienes que multiplicarlo todo por 2 ¿Vale? Y el 2 lo metes aquí En esta Para quitarte la fracción Quedaría X-1 por X-1 Y X-1 al cuadrado Por 2X-1 Bueno Y coinciden con el que en el denominado ¿Qué ves aún como las fracciones hebraicas? Poco te la pones muy difícil Pero bueno Por ejemplo esta ¿Vale? Lo que tengo que hacer El mínimo múltiplo de los denominadores Que es X más 6 por X menos 6 Y lo que yo digo Para que la gente lo vea Es esto Si el mínimo múltiplo Tiene que ser X menos 6 Lo meto abajo Y lo meto arriba Aquí Y me falta X más 6 Y aquí ¿Vale? Entonces el denominador Perdón Me falta aquí también Y aquí es menos 6 Entonces el denominador Aquí se se puede quitar No hubo las fracciones hebraicas Que te dicen No, las fracciones no se pueden quitar Aquí sí Porque pasarían multiplicando Y se simplificaría Entonces se queda esto Te diría 8 por X es 8X Menos 8 por 6 es 48 Es más 12 por X es 12X 12 por 6 es 72 Menos X cuadrado Menos 6X Igual a X cuadrado Menos 6 Me pasa esto para acá Me queda Menos 2X cuadrado Más 14X Y hago la ecuación Me quedan números muy feos Muy feos Igual me he equivocado Bueno Lo que dé bien dao está Lo que importa es esto ¿Puedo ver si es ecuación exponencial y logarítmica o no? ¿Puedo ver si es ecuación exponencial?